¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a Claudio, a Chamagol. Importante lo de hoy, para sumar los minutos que requieren los muchachos, tenemos dos equipos, uno en el primer tiempo, 45 minutos, y los siguientes en la segunda etapa. Así que ya es importante, a días del viaje, en dos días más ya estamos viajando. Bueno, así para luego tener dos partidos más antes de llegar al inicio con Ecuador, ya por lo menos con minutaje. Ahora, ¿qué pasa con la expectativa de esta selección? ¿Es una selección que están proyectando para los Juegos Olímpicos lograr ese cupo, que está dificilísimo, o también la están proyectando para la próxima Copa América del 2020? ¿Va por ahí quizás esta selección que debería entregar jugadores para la selección adulta, la de Rueda? Como toda competencia, nosotros tenemos la obligación de ser competitivos y de ir, en este caso, por los dos cupos que hay hacia los Juegos Olímpicos. Nosotros, principalmente, nos preocupamos de que los jugadores sumen minutos, que tengan roce internacional, y obviamente la competencia nos dice que tenemos que ir por los objetivos que ya nos planteamos. Bueno, que sea un buen partido, que sea un buen apretón para esta Sub-23. Vamos a estar viendo mucho a la gente de Colo-Colo, pero claramente aquí también está la proyección y el futuro de la selección nacional. Así que mucho éxito, Cristian Leiva, a Bernardo Rodin, también a todos los muchachos adentro. Listo, muchas gracias a ustedes por el apoyo.